... Llega el final de la temporada de exposiciones de palomos y nosotros hemos venido hasta una de las asociaciones de aquí de Córdoba donde se encargan de criarlos y de cuidarlos. Estén atentos al siguiente reportaje. La Sociedad de Palomos de Raza la Mezquita es un club en el que la avicultura es el centro de las actividades que se llevan a cabo. Desde hace 28 años este club ha ido creciendo hasta consolidarse y contar con varios campeones de España entre sus socios. Las exposiciones, los campeonatos provinciales y el campeonato de España son las principales citas donde participa esta sociedad, junto con la Calahorra, una asociación que trabaja codo con codo con la mezquita. La cría del palomo se lleva a cabo con mimo entre los integrantes de esta sociedad que trabajan todo el año para poder exponer sus palomos y competir con ellos en todo el territorio nacional en la temporada de noviembre a marzo. La Sociedad de Raza la Mezquita es un club donde nos reunimos algunos amigos, palomeros todos, y algunos que no son palomeros también. Con el tiempo se han ido agregando a las reuniones que hacemos nosotros aquí a hablar de tertulias, de palomos, no solo de palomos, de muchos más animales, de gallinas, porque es avicultura, y la avicultura tiene las nátidas, las gallinas y las palomas. Y bueno, esto lleva aquí ya 28 años, se fundó en el año 86, lo fundaron palomeros que eran cruzadistas, se dedicaban a los palomos cruzados, al palomo a soltarlos en serio para buscar solitas como están aquí cerca de la mezquita. Y bueno, ellos con los años fueron creando afición, cada vez más, cada vez más, y cada cierto tiempo los presidentes se van sucediendo unos a otros. Cuando uno lleva ya mucho tiempo un presidente en un mismo cargo, pues se suele cambiar, se suele cambiar con nuevas ideas, darle un poquito de ambiente a esto, y van cambiando con los presidentes. Cada vez hay más socios, unos se borran, otros están más tiempo, y aquí pues cada uno cría una raza diferente. En principio se creó para los palomos cruzados, como he dicho antes, y los hiernenses, que eran lo que más abundaba por aquí. Pero con los años, cada vez han ido llegando socios nuevos, y gustos sobre palomas diferentes, como los buchones gaditanos, los marchaneros, los morgeros alicantinos, los laudinos, los granadinos, así a estas 19 razas que tenemos hoy día reconocidas. Son palomas buchonas autóctonas. Bueno, aquí las actividades, primordialmente es preparar concursos, porque estamos a lo largo del año criando palomos, para las exposiciones que empiezan en el mes de noviembre, a mediados de noviembre, más o menos, que cuando todos los años hacemos, desde hace ahora dos años, que lo hemos vuelto a recuperar a Bicó. ¿Os acordáis que se hacía en el campo de la Merced? En 2007 se cortó, por falta de presupuesto y otras cosas, y hace un par de años se volvió a recuperar, y se está haciendo en el centro corpecuario de Córdoba. Empezamos en noviembre, a partir de noviembre ya empiezan los concursos locales, los provinciales, el Campeonato de Andalucía, el Campeonato de España, desde noviembre hasta el mes de marzo, que acabamos ahora esta semana que viene en Mazarrón, Murcia, que tenemos nuestros palomos y en el Campeonato de España. Esa es la parte que corresponde a la raza, y luego los cruzaístas, los que cruzan los palomos para coger palomas en celos, pues lo hacen de otra forma, ellos ponen sus cañas solas, su palomo en celos, los sueltan solos, sin hembras, y se quitan los palomos unos otros. Pero vamos, debería haber uno de ellos aquí que lo explica mejor con nosotros. A eso nos dedicamos, durante todo el año, para tres meses. Noviembre, diciembre, enero, cuatro, febrero y marzo. Bueno, pues hay que dedicarle mucho tiempo, sobre todo a algunas razas de ellas, como el buchón gaditano, que ahora os lo contará Juan Antonio, que ha criado a ellas. Y hay otras que necesitan menos, pero vamos, necesitan medicina, agua para bañarse. Hay que vacunarlos todos los años, contra ciertas enfermedades que empiezan con la humedad de cuando empieza el agua. Cuando empieza a llover en el mes de octubre, noviembre, hay que empezar a vacunarlos y ponerle tratamientos preventivos, mucha limpieza, porque es que si no, y contigo con eso, con todos los cuidados que le ponemos, muchos años se nos va la mitad del paloma. La afición por las palomas cuenta cada vez con más personas, por lo que la avicultura y la colombicultura están en auge. Para que un palomo se alce con el título de campeón, necesita una morfología perfecta dentro del canon de su raza. Además, para poder inscribirlo en los concursos, debe pertenecer a un club federado y su palomar debe estar legalizado. Se les mira mucho la morfología. Por lo menos tiene que tener una morfología perfecta dentro de su raza, claro. Está dentro de la estándar. Cada raza tiene una estándar y hay que cumplir la raza a tabla. Todos los años se cría, como con todas las razas, y se van dejando solamente los que cumplen la estándar. Este club tiene ahora mismo alrededor de 50, aproximadamente. Desde hace un par de años, desde que recuperamos a Bicó, ya hemos empezado a mover las exposiciones otra vez, pues la gente se está enterando de que hay otra vez exposiciones, vienen, preguntan, se llegan los viernes, echan un rato con nosotros, y bueno, se apuntan, legalizamos palomares, que es imprescindible tener palomar legalizado. Y se van viniendo por aquí y ya está. Con eso les damos información durante dos o tres meses, nos conocemos, vemos que son buenos aficionados, y se les da de alta en el club y a crías palomas. Bueno, pues en primer lugar, tiene que pertenerse a un club, un club federativo, que esté federado, y que esté reconocido en la Junta de Andalucía. Una vez perteneces a un club, pues aquí se le tramita toda la documentación, en la OCA y en la Federación Andaluza. Te dan tu número de registro, junto con tu licencia de vuelo, y con ella os podéis ir dando aquí a cualquier punto de Andalucía. El nivel de Córdoba es bastante elevado, por eso nos falta representación cordobesa en las citas más importantes del calendario, tanto en lo que se refiere a avicultura artística, como en lo referente a colombicultura. Sí, vamos de la mano, y mi compañero y yo llevamos mucho tiempo en este mundillo, y deseamos fundar la Sociedad de Paloma de Raza, la Calahorra, dentro de la mezquita, para pertenecer a las dos modalidades que hay. Modalidad de avicultura artística, que es la que lleva mi compañero Paco, y la modalidad de colombicultura. Colombicultura son las 19 razas que hay estandarizadas ahora mismo, de palomos, de razas buchones, que están pasadas por la Federación Andaluza de Palomos, tanto por la Andaluza como por la Federación Española de Palomos de Raza. Entonces, con esas 19 razas, el criador que cría esas 19 razas, las tenga anilladas, las tenga registradas, puede concursar en cualquier concurso de España, teniendo sus papeles y su documentación. Los palomos los llevamos todos anillados, con una anillita que lleva una enumeración, y cada enumeración es el carnet de identidad de la paloma. Tenemos nosotros una chapita que nos indica la misma enumeración, en caso de extravío, que te la robe, podrás demostrar que esa paloma es nuestra. La tenemos registrada, y ahí tenemos un libro de registro de anillas, donde apuntamos cuando nacen los pichones y los anillamos, de qué padres son, de qué madres son, vamos a sacarle un peligro y que le sacamos a la raza, para ir sacando las razas más puras y más buenas. A mí me viene de indiquir, es chiquito, 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 chiquito. No, ni tengo, mi padre no le gusta, a mi hermano no le gusta, pero yo vi a una paloma con 4 o 5 años, y eso era para mí pasión. Mi casa era el tonto de los palomas, donde chiquito, este niño está tonto con los palomas, este niño está tonto con los palomas. Era mi pasión, y será toda mi vida mi pasión. Por cierto, tengo hasta uno tatuado en la espalda, ¿no? Porque soy un loco de esos, pero se puede decir que soy un loco de las palomas. Pues mira, tenemos un nivel ahora mismo bastante bueno, a nivel de concursos, a nivel de exposiciones. Nosotros, la Calahorra la fundamos en el año 2010, la Sociedad de la Calahorra dentro de la mezquita, que ya te ha dicho Paco, llevamos 28 años con ella, ¿no? Ha habido mucha gente trabajando aquí por la mezquita, haciendo exposiciones, pero claro, todo tiene su ciclo, todas las personas se hacen mayores, se van cansando, y nosotros tenemos la suerte de que trabajamos incluso juntos en el mismo trabajo, y estamos torsando, ¿qué vamos a hacer por la sociedad? ¿Qué vamos a inventarnos? ¿Qué vamos a organizar? ¿Vamos a organizar esto? ¿Vamos a organizar aquello? Y entonces vamos a un nivel muy bueno, porque llevamos desde el año 2010, concursando a nivel con todos los que pertenecemos a Colombicultura en las exposiciones, sacando muy buenos resultados, y ya nos conocen en toda España, oye, cuidadito con los de la Calahorra, cuidadito con los cordobeses, que tienen muy buenos palomas, cuidadito, y gracias a eso estamos teniendo un nivel muy bueno, y claro, y haciendo que la gente que se apunte nueva, ame las palomas, ¿no? Yo las compro una pareja hoy, mañana ya me voy a estar, no las quiero, ¿no? Pregúntalo que es que hará, crías, todo, para que ellos se hagan palomeros de verdad, no sean palomeros de un fin de semana, es lo bonito de eso, vamos. A cualquier hora del día, te llamo un muchacho por teléfono, Juan Antonio, por Dios, que se me ha puesto mi mejor palomo malo, ¿qué le pasa a tu palomo? Que tiene esto, que tiene aquello, y párate, que vengo de trabajo y me paso por tu casa, y lo vemos, y entendemos, claro, somos ya prácticamente los veterinarios de nuestros propios palomas, porque son tantas las que tenemos, muchas las curamos, muchas se nos mueren, por desgracia, y ya nos atrevemos con todo, porque yo llego aquí los viernes, y es raro el viernes que llegue una aficionada con un palomo, Juan Antonio, espérame esta que la tengo quebrada, Juan Antonio, mírala esta arbuche que parece que tiene, yo no sé qué, y parece que es una sala de curas, algunos viernes, como puede decirse que Paco, curándole los palomos a los compañeros, y además lo hace uno gustosamente, porque te gusta. Bueno, pues el futuro que tienen estas dos asociaciones ahora mismo, nosotros queremos seguir con ellas, nosotros llevamos ya de presidente, pues, un par de mandatos llevamos los dos de presidente, entonces, aquí se hace una asamblea todos los años, anual, donde uno de los puntos del orden del día es la nueva junta directiva, que se puede presentar quien quiera a presidente, tener nuevas ideas, para que la gente lo siga, pero aquí últimamente la gente no nos sigue nada más que a nosotros dos, estamos muy contentos con nosotros, gracias a Dios, peleamos mucho por que esto sea así, porque aquí tenemos una cosa muy clara, en esta sociedad no queremos peleas, no queremos, por eso creo yo que funciona esta sociedad como está funcionando, aquí en el más mínimo que hay una poquita discusión, che, señores, a pelear a la calle, y parece ser que nos respetan, y hasta ahora mismo, es la idea que llevamos, y llegar para adelante, pues queremos llegar a los martos, con ellas, queremos llegar, pues, a que nos conozcan en toda España, y que conozcan los cordobeses, la afición de Córdoba, y los palomos de Córdoba sobre todo, porque a mí me da igual que me conozcan, pero yo quiero que conozcan a mis animales. El futuro de ambas asociaciones, la mezquita y la calahorra, va de la mano, y se augura bueno, ya que todos los socios trabajan en pro, de las asociaciones para difundir la actividad, que para ellos es su día a día.